Bienvenidos un día más a Maralrec. Primero un directo de Clash Royale 2 vs 2 conmigo. Segundo una canción de Ángel de Don Rapedor de Chile. Impresionante que os pondrá los bellos de punta. Y ahora para terminar el día de un domingo redondo. Cómo no, cómo no, mi amado Bizarrap que siempre lo tengo aquí. La semana pasada tenía 7.000 suscriptores o 6.000 y algo y ahora ya tiene 13.338. Cómo crece el boludo dentro de dos semanas o tres. Bizarrap me superará y eso me alegrará porque se lo merece el cabrón. Ya sabéis, combo loco número 5, Batallas de Gallos Bizarrap. El link del vídeo y el link de su canal en la descripción. Ya sabemos que nos reiremos, os he asegurado. Y tendremos seguramente unos remixes impresionantes. Bizarrap DJ a los platos. Así que si lo habéis visto, verla conmigo. Si no, juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. Bueno, si me lo pedís así. Vale, Dani. Dale. A ver, a ver. ¡Woo! ¡Woo! No lo suelto, si no te curras, está perfecto, decime y lo manifieste ¡Uff! ¡DANI DEMONIACO, IMPERRANDE! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Vista, vista, 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 vista! ¡Fua! ¡Fua! ¡Estáte claro! ¡Fueyo, soy el mejor! ¡No dime palo sin ser gladiador! ¡Tengo cojones y por qué saben que voy a salir de aquí! ¡Fua! 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 ¡Feliz! ¡No, no, no, están en Guadriera! ¡Iacho, vos tirame el beat que vos digas que acá va a ser la gloria! ¡Va a quedar disposta de esta batalla! ¡Feliz! ¡Iacho, masterpiece! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Estoy amando. ¡HOLY FUCKING CHAMAS! ¡Buscando oro en la mina! Y lo observas como yo en plan ¡Menudo trozaco! ¡Oh, que asco! ¡Como es hora! ¡Como es hora! ¡HOLY FUCKING! ¡Y lo ves! ¡Qué asco! ¡Tune life el puto amo! ¡Joder! ¡HOLY KAMAS! ¡Pisado! ¡Soy un boludo de mierda! ¡Soy un boludo de mierda! ¡Soy un boludo de mierda! ¡Oh, tierr emic! ¡Joder! ¡Soy un boludo de mierda! ¡Bebe de Mustapá! ¡Oh, pa! ¡Jajaja! ¡Mustapá! ¡Tame pa, te pa! ¡Tame pa, te pa! El del dono la teniente ¡Tame apuleta! Definitivamente no la necesito 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 ¡La necesito! ¡Ja, ja, ja! ¡Dense cuenta! ¡Dense cuenta! ¡Dense cuenta! ¡Dense cuenta! Suscríbete a mi canal ¡Ya se acabó! ¡Ay que cortito! ¡Se me ha quedado! ¡Ya se acabó! ¡Holy fuck it! ¡Que cortito se me ha hecho! ¡Pum! 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 Pues la verdad es que de toque de Bob Esponja era clavado Le ponen los ojos y es que era impresionante Dos remixes Muy bueno el Vizarrap Como siempre estás en lo alto compañero En el top hermano Así que muchísimas gracias Ya sabéis donde encontrar a Vizarrap en la descripción Un saludo Viza Y sin más dilación Hasta el siguiente video No